La capital de San José fue el escenario para recibir al orgullo de Costa Rica en el ciclismo profesional Andrey Amador, quien aseguró que va por cosas más grandes. Como le digo, hay que hacer un borrón y cuenta nueva y seguir esperando a lo que tiene que venir, que yo creo que es la segunda parte de la temporada con la Vuelta a España, las Olimpiadas, y yo creo que con muchas ganas de afrontarlo. Además, desea destacar en las próximas Olimpiadas de Riojaneiro en Brasil, que inicia en el próximo 5 de agosto, pero está casi seguro que el ganador será un ciclista con cualidades de escalador. Como siempre lo he tratado de dar todo el sí, voy a prepararme de la mejor manera, creo que antes voy a correr en Polonia, que es una carrera de ocho días y espero, como se dice, ir a tope para, bueno, yo creo que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera y así va a ser. Ya luego, independientemente del resultado, a veces es complicado, zonas Olimpiadas van a lo mejor de cada país. Amador es el vivo ejemplo que los sueños se pueden cumplir, pero requieren de esfuerzo, dedicación y privarse muchas cosas. Al igual que él, los centroamericanos deben abandonar sus países en búsqueda de ese crecimiento profesional. Siempre se puede crecer, la limitación existe. Está claro que hay países ya con todo un proceso ya logístico, deportivo, que tienen ese favorecimiento por poder ejercer ya independientemente del deporte que sea. En el caso nuestro, poquito a poco yo creo que vamos a ir creciendo, pero lamentablemente hoy nos toca el tener que fogearnos en el internacional. Yo creo que eso es indiscutible. Nos toca salir del país y sacrificar eso. Yo creo que dejar un poquito la familia, el gallupinto, como se dice, y hay que, en el caso por lo menos, no puedo hablar de otras cosas, pero a nivel deportivo hay que ir a buscarlo afuera. Yo creo que en todos los deportes es igual. Para el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Antonio Álvarez de Santi, lo conseguido por Amador es una hazaña y marcará el ciclismo. Bueno, es una hazaña no para Costa Rica, sino para Centroamérica. Nunca ha habido un ciclista centroamericano que se haya vestido con la camiseta rosada del líder del Giro de Italia. Y ese es un hecho histórico que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después para el ciclismo y para todos los que amamos y queremos ese deporte. Decenas de ciclistas acompañaron en caravana a Andrey Amador y destacaron que por encima del gran logro obtenido está el gran ejemplo para la juventud. Para mí Andrey es un gran atleta, un ejemplo a seguir por los jóvenes. Los jóvenes deberían de ver el esfuerzo que él hace también, evitar las drogas. Para mí es una hazaña, porque ningún deportista en el área del ciclismo ha logrado lo que él ha logrado hasta la fecha. Es parte de lo mejor que nos ha pasado. Una persona que logró con esfuerzo y esmero llegar a su meta y hoy por hoy estamos celebrándolo junto con él. La verdad es que sí es un ejemplo para mí. Me gusta porque él nunca se rindió y sigue adelante. Es bonito andar en bicicleta porque el otro Andrey también anda en bicicleta y a mí me gusta mucho.